Nos movilizamos ahora mismo tratando de darles a conocer esta información en el municipio de Apacilagua. El doctor Oliva con su comitiva de candidatos a diputados no han podido concluir la actividad que tenían programada. Vean ustedes los trabajadores como el pueblo también. La movilización. Pueden ver ustedes en este momento sobrevolando. El doctor Mauricio Oliva Herrera. Vamos a ver, usted también está en esta manifestación en contra del doctor Mauricio Oliva. Mire, doctor Mauricio Oliva es un sinvergüenza, cobarde, sinvergüenza que no tiene carácter. Mejor huyó como cualquier delincuente. Él y Juan Orlando son los peores delincuentes del país. Por eso el país está arruinado en mi mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor huyó, mejor huyó. Número, no, no, no. Gracias por ver el video.